Música Hablemos del Ribotril, es un medicamento de tipo anticonvulsivo, fármaco antiepiléptico. ¿Para qué sirve? Está indicado para tratar los síntomas de la acaticia, intranquilidad, necesidad de moverse constantemente, tratamiento antiepiléptico, es útil en el tratamiento de crisis de ausencia y ausencias atípicas, como tratamiento de reacciones catatónicas agudas, estado en el que una persona no se mueve ni habla en absoluto. Es útil para tratar los ataques de pánico, ataques inesperados de miedo, miedo intenso. Este fármaco actúa sobre el sistema nervioso central, disminuyendo la actividad eléctrica anormal del cerebro, útil para tratar o controlar las convulsiones, tratamiento de la manía aguda. Este fármaco tiene propiedades como miorrelajante, ansiolítico y anticonvulsivante. Está indicado en el tratamiento del síndrome de piernas inquietas, cuando no es asociado a deficiencia de hidero, y en el tratamiento de la abstinencia de otras benzodiazepinas. Para tratar el síndrome de Lennox-Gastaut, convulsiones del pequeño mal, convulsiones asinéticas y neoclónicas, neoclonía nocturna, convulsiones neoclónicas refractarias, indicada en el tratamiento de la epilepsia crónica general y parcial, en crisis neoclónicas, crisis focales y complejas, tratamiento de crisis tonicoclónicas generales, primarias o secundarias. Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Debe saber que el fármaco aumenta el riesgo de respiración graves, o que pongan en peligro su vida, si se usa con determinados medicamentos. Dígale a su doctor si es aléctrico, si está tomando otros medicamentos, si ha tenido insuficiencia renal, enfermedad pulmonar, enfermedad del riñón, si ha tenido miastemia graves, si ronca regularmente, o si es paciente con porfiria, si ha tenido glaucoma, enfermedad del líquido, este fármaco puede provocar somnolencia, evite conducir, no consuma alcohol, el medicamento puede causar dependencia, no se debe suspender bruscamente en pacientes con epilepsia, restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta.